Eh, que hoy es el Efe, que estamos en los cositas, Luli ¡Holi, Holi! Y hoy estamos en el autobús de Barley, chungo, chunguele Mira, está hecho por el paint, tío Sí, tío, míralo, giro así la cámara y se mueve también ¡Hala, es verdad, qué guay! ¡Me meto! ¡Ostras! Recibos, eh... ¿Recolectar el qué? Palitos para poner así al fuego para que no se apague Y estar en equipo con los nuestros para que no se apague Vale, voy a dejar el palito ¿Cuántos palitos tienes que recolectar? No sé Vale Vale ¿Esto es una trampa o qué es esto? Una trampa para osos ¡Ah! ¿Puedes coger un montón de palos? Sí Sí, me he pisado, tío A ver si hacía algo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Pero aquí hay bichos! Espérate que vienen los amigos estos de... ¡Ay! ¡Que me he chingado, tío! Vale, me he hecho desaparecer Todos los palitos del universo No sé si me tiene que ayudar alguien a salir ¿Dónde estás? En una trampa Ya, pero ¿en qué zona? Al lado del fuego ¡Fuego, fuego! ¡Que viene el fuego! ¡Se muere! Es que no te veo ¡Ah, te veo! Estoy llegando Se muere el fuego ¡Ay, espera! ¡Pues pongo palos! ¡Uy, uy, uy, uy! Pues hay un montón de palos ¿Te ayudo? Sí ¿Ya? Es que yo no veo la trampa O sea, que creo que tendría que ser para siempre ¿En serio? O resetea Bien está Sí Que caca, tío Pensaba que la podía pisar Y bueno O sea, me ha quitado vida y tal Pero... Pero ya está Por favor Por favor El fuego, amigos Cuando más tiempo aguantas el fuego Pero es que antes se acaba No veo palos ¡Es el fuego mega rápido! ¡Según lleva más tiempo! Me he perdido ya, eh Has perdido dos palos Pero si no hay palos Es que no hay ni uno Tío, Baldi Me ha vuelto todo loco ¿Todo loco? ¿En qué plan? Ah, mira Es que estoy todo bogeado No veo los palos ¡Ay, los persigue porque no hay fuego! Exacto Es que se acaba muy rápido, tío Es imposible Sí, demasiado, demasiado Es imposible, tío Venga Vamos a poner palitos 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 Va a batar ¡Está muerto! Tío, es súper difícil, eh A ver Básicamente Os explico yo Conforme más fuego hay O sea, más tiempo aguantas en el juego El fuego se va antes En plan Que pones cinco palos Y dura un segundo ¿Vale? Literalmente Entonces Cuando el fuego se apaga Baldi viene por ti Por eso tienes que mantener el fuego puesto Porque Baldi es un asesino Está muy loco Vamos a clase Voy a recolectar el máximo de palos posible que pueda Y a la izquierda te sale la salud del fuego Es decir, todavía aguanta Es que hay algunos que no se ven Somos muchos O sea, que en teoría Debería ir a ser rápido Hay palos que no se ven Está todo bugueado, tío ¿Cuánto es el máximo de palos que puedo conseguir? Porque llevo ya 12 Vale, pillamos este palo ¿Cómo ves cuánto lleva? A la izquierda abajo de por sticks Palitis Palitis que llevas Mira 500 de salud Toma 600 de salud Venga, venga Pillar palitos Yo voy a ir recolectando Para cuando le quede poco ¿Sabes? Sí, sí Vale Eso es la de la reducción Estábamos en 10 O sea, por segundo nos quitaban 10 puntos de vida del juego Sí Sí, sí Por Dios Eso no es mucho Sí Estábamos, no sé cuántos segundos llevábamos Llevábamos un montón de segundos Tengo 34 palos Por cada palo no es un segundo, ¿no? No O sí Creo que no Oh, mira cómo baja, mira cómo baja ya Sí, sí, ahora está bajando más rápido Ostras, que ya está bajando más rápido Está bajando exagerado Pim, pim, pum, pum Vale, meto mis 40 palos No sé si aportarán algo 40 palos A ver, mira, 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 mira la salud A ver, el fuego Se hace gigante Oh, yeah Toma, toma Pim, 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 pim salvan las dos ya? No, 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 salvo el día, venga, 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 es que están todos quitos alrededor del fuego, en plan, no veo que los hayes a la oscuridad del bosque, pero tío, si no te la juegas viene Valdi, te mata, claro, como hemos llegado a 10 antes, tío, que flipas, yo lo intento, 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 venga, hazme saltar, venga, 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 hala, madre mía, está complicado esto, eh, llega a cero, el Valdi nos va a dar para el pelo, 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 Valdi, 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 lo único bueno es que si va por ti y le mete fuego, ¿sabes? Se queda quieto, se queda quietísimo, oh no, ahí viene, ahí viene, con el sprint, Maldito, maldito, Valdi, 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 mirad, me mató Se ha cargado a un montón ya RIP A dos o tres Ostras, que no tengo yo No RIP por Valdi Estoy yendo a la tienda Puedes volver a entrar al juego, ¿no? Es otro, es otro servidor Para mirar la tienda tienes que ir a otro juego, me parto Venga, únete, rápido Sí, me estoy viniendo, me estoy viniendo Paso, paso de la tienda Madre mía, y ahora se pone la música de nuevo Ah, ah, ah Pero estás ahí dentro Sí Cago en todo, hombre Corre, corre, corre Oye, está bien el juego, eh, pero es como muy difícil Ale Es que todavía han acabado No, vamos a entrar y nos va a matar No, ya se ha acabado Toma Se ha llevado una cumbia ¿Cuáles has pillado tú? ¿De madera? ¿De palos? Como me salió no sale, sale cero No, a mí sí que me salía No, pero como me salió me sale cero Ah, vale, vale Ah, mira Máximos palos Cuarenta y dos A la derecha Por el que tengo máximos de puntos Cuarenta y un mil Ah, pues eso es porque hacía más que yo ¡Damn! Tengo treinta y cinco mil El calcetín es ese, tío Mal rollo da Hola, señor ¿Hay alguno que te quite los palos que llevas? Sí, el de que si vas cogiendo te paga Calcetín, no sé si te los quito Para si te pilla corriendo, ¿no? Sí En teoría Oh, no, se ha quedado atrapado Voy a pillar hasta los cuarenta palos Para cuando ya venga la ronda final ¿Sabes? Sí, sí Meter ahí poquito De todas formas parece que esta gente se mueve No a la velocidad que me gustaría Tía Tía, que hemos entrado y esta gente ya estaba jugando Y tenemos más palos que ellos O sea, ¿qué es esto? El calcetín ahí Esas tú que voy para allá Sí, está como acechando, ¿no? Ya tú sabes Sí Sí, sí, sí Vale Otra vez el miau Miau Yo no sé qué quiere este gato De verdad, no sé qué le pasa a la vida Está triste siempre Algo que va Aparece y te dame dinero Bruja No te doy dinero Me voy por aquí Cojo este palito Este otro palito ¿Cuántos llevas? 50 palos ¿Cómo vas a llevar 50? Si hay tope de 40 Yo 53 palos 54 55 ¿Cómo llevas tanto palos? ¿Qué te has sacado tú eso? ¿Me lo has dicho tú ahora mismo? ¿Qué va? Te he dicho que mi tope De máximos palos Era 42 palos Ah, yo pensaba que era el máximo De palos que podías llevar No, era el máximo que había llevado Madre mía, tengo miedo Está bajando ya rápido Es ir añadiendo de uno en uno Y que haya gente Pillando un montonazo De palos ¿No? No sé Tengo mis 40, eh Vale Vale Vale, vale Buah, que rápido baja, tío Es que baja muy rápido Es difícil, eh Ala, 2000 Ahí está, ahí está Ahí está Bajando todavía más rápido Es imposible este juego O sea, acabas perdiendo, ¿no? Sí o sí Hombre, por huevos pierdes O sea Es que al final es como mucho Como hemos llegado a 10 puntos antes De reducción No lo sé Unos segundos llevamos Sí corro por el pasillo Sí corro Sí corro Déjame dejar mis palos ¿Los has dejado? Gracias Los palos, pero ya va Nos va a dar la paliza Ahora el baldi Nos va a dar la paliza De puto Ya, ya, ya Pero pillo todos los palitos Del puto Vale Guau, fíjate ¿Está apagado? ¿Está apagado? No Está apagado Oh, oh, oh Amiguitos Baldito viene para acá They're running in the holes ¡Fuera, hombre! ¡Poned palitos! Que va, que va Ya se ha acabado De nuevo ¡No! Baldi, cálmate Tío Estoy llevando palos Corran ¡No, cálmate Baldi No, es imposible Vamos a morir Cálmate, tío Cálmate Madre mía Como ha durado Lo que he puesto Cálmate Yo he puesto uno Y ni siquiera ha salido fuego Sí, yo sí Pues ha salido un segundo No, ya viene Maldito Se ha cargado a tres No, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Qué nombre! Sí, lo reseteas, ¿no? Sí, sí No, pero me intenta esperar Ostras Me han detenido La detuvieron Me detuvieron Lo que está diciendo es que me ha acercado y se ha puesto solo No tienes que darle click Sí, ya lo sé No, 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 no No, morí Murió Sí, es como la más larga, ¿no? Sí, creo que es la más larga, de hecho Ni se ha reseteado, tío Ni se ha reseteado No, Vandy, cálmate Cálmate, tío Cuenta palos ¿Me mató otra vez? 15.000 palos Mira, reducción de 157 What the fuck Game over No ¿Qué has recolectado? 138 Qué malas hoy, tío RIP Cáuel, pues nada, despedirme de por aquí, ¿no? Sí, ¿dónde estás? ¿Cuál es la ayuda? Aquí a tu lado Pues bueno, chicos, os ha gustado el viaje a ver vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal del like Que estará en la descripción de nuestra pantalla Ahora, mis patitas, ¿a gustado? Mucho Pues bueno, adiós 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 Adiós